Preparemos un ceviche de atún, vamos a darle, va a tomar dos latas de atún preferiblemente que sean en agua y no en aceite para que todos los ingredientes que le vamos a poner se integren muy bien Las abres, las cuelas en líquido, las escurren muy bien y luego los vas a poner en un bol Si compras atún de los que vienen en el lomito lo vas a desmenuzar bien con un tenedor Después te vas a picar finamente media cebolla que si es morada muchísimo mejor Igual con la blanca también lo podrías hacer pero esta le da un mejor sabor Se le agregas al atún y luego le vas a poner las salsas totalmente a tu gusto En mi caso le puse 3 cucharadas de mayonesa y la misma cantidad de salsa de tomate El zumo de 2 limones bien jugosos, los poderes con sal y pimienta, unas goticas de salsa picante Te picas un buen puñado de cilantro y esto es totalmente opcional Si tienes le agregas un chorrito de ron o de brandy que le va a potencializar más el sabor Mezcla muy bien y en ese preciso momento estamos ready, mira nomás que belleza Sírvete una buena porción y ahora es turno para ti Coméntame con que acompañarías este delicioso y económico ceviche de atún de lata En mi caso con unas tostadas de plátano, que delicia, a disfrutar Y ya tú sabes no te olvides de seguirme para más recetas No te olvides de seguirme para más recetas